Buenos días a todos ustedes, espero que estén bien. Hoy les traigo un pequeño tip en lo que es una reflexión para cada uno de ustedes. Existen ocasiones en que hay personas en que pues sin causa, sin razón, sin motivo, no nos envidian. ¿Qué es la envidia? ¿Cuáles son sus reacciones? Una envidia radica no de las personas con las cuales nosotros convivimos, radica especialmente de uno mismo. Cuando una persona es negativa, una persona no está a gusto con lo que tiene o no está a gusto por su modo de vida o lo que hace, tiende muchas veces a reflejar algo en las demás personas en lo que uno no es consciente. Por ejemplo, ¿por qué tiene mejor carro que yo? ¿Por qué tiene mejor familia que yo? La odio por eso. Es simplemente un espejo de cada uno de nosotros. Cuando uno tiene un espejo y cuando uno no está en paz con uno mismo, claro que existe una envidia. Así radica. Y eso es tan malo que puede destruir o incluso hasta matar a la persona en dado caso, ya en casos últimos. Por eso es importante aceptar las cosas como son y aceptarlas como somos nosotros mismos. Tenemos que trabajar internamente para poder estar en paz y poder armonizar en cuestión de lo que tenemos nosotros. Tenemos que amar lo que tenemos y luchar por lo que no tenemos. Cuando alcanzamos un objetivo tenemos una meta. Y cuando una meta es un éxito de acuerdo a nosotros, es como un escalón que subimos paso por paso para poder crecer. Con las únicas personas que estamos compitiendo somos con nosotros mismos para ser mejor, ver nuestros defectos y ver nuestras virtudes para ser capaz en lograr en este camino lo que es uno mismo. Estuve contigo. Soy Efraín Amorizador Espiritual y Tarotista. A mí me puedes encontrar en mi página de Facebook, Herbala San Pedro, o si no, Efraín Amorizador Espiritual y Tarotista. Tenemos el canal YouTube. Estamos en La Hora Mística también. Ahí me pueden encontrar. O si no podemos dar consultas personalizadas en Tarot, al 14-76-5210, previa cita. También tenemos consultas a distancia. En las páginas pueden encontrar los tips para poder comunicarse y contactarse conmigo. Nos vemos hasta la próxima. No me despido de ti. Paz y luz en el camino. Bendiciones a todos. Que mi Padre Dios te ilumine en el camino y donde estés en los senderos de esta vida. Hasta pronto.